El técnico de Chivas, Ricardo Cadena, asegura que continúa la presión en el equipo a pesar de los buenos resultados y que también seguirán las rotaciones. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Les gusta el tema de la rotación? ¿Cómo lo ha manejado el profe Cadena? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema y a escuchar lo que dijo el profe Cadena a la llegada del equipo a la ciudad de Guadalajara. También platicaremos un poco del Puebla, el próximo rival de las Chivas dentro de la jornada 14 de la Liga MX, la agenda de Chivas, el partido, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo el botón de suscripción. Y hablando del profe Cadena, pues vean nada más, aquí en Finestampa, aquí está, pueden encontrar la camisa que utiliza el profe Cadena. Así es. Esta camisa que les voy a enseñar, vean. Me la mandaron para mostrársela a todos ustedes. Ahí está, bien empaquetadita, todo producto oficial de las Chivas. Muy buena calidad. Y pues si quieren comprar esta camisa que usa el profe Cadena, les dejo el link abajo en la descripción y comentario fijo. Pero además, si utilizan mi código BERNAL10, tendrán un 10% de descuento extra. Entonces aprovechen, vístanse como el profe Cadena, con esta camisa de las Chivas, y pues aprovechen el descuento que tengo para todos ustedes. BERNAL10, link abajo en la descripción y comentario fijo. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. BERNAL10, link abajo en la descripción y comentario fijo. Y ahí pudimos acercarnos y platicar un poquito con el estratega del equipo del Guadalajara. Evidentemente el semblante ha cambiado, el rostro le ha cambiado. Es otro. Se veía ya muy presionado con lo que estaba sucediendo cuando no se daban las victorias. Habría que recordar esa parte. Y hoy que todo comienza a volverse un momento mucho más dulce, Cadena se siente tranquilo, pero asegura que la presión en Chivas nunca, nunca termina. ¿Qué fue lo que comentó justamente el estratega del Guadalajara lo que dijo al respecto de esta situación? Vamos a escuchar lo de las palabras del propio Ricardo Cadena. Y bueno, aún con todo y ello debemos seguir trabajando porque no hemos conseguido absolutamente nada. Debemos encarar esta parte final del torneo con la seriedad, con el compromiso de procurar sumar lo más puntos posibles y ubicarnos en la mejor posición. ¿Para qué están, profe, a partir de ahora? Para estar peleando ahorita. La realidad es que nos quedan algunos compromisos por atender y después ya estaremos viendo para qué nos puede permitir el torneo. ¿Tú en lo personal, profe, qué tanto has liberado en estas semanas? También te vemos como con el rostro, un poquito más presionado y te vemos mucho más liberado. ¿Cuánto has liberado tú en estas semanas? No, mira, yo creo que en todo momento quien ocupe el cargo y la posibilidad de estar al frente de un equipo como Chivas sabe el compromiso y responsabilidad tan grande que es. Y bueno, particularmente yo siento un gran compromiso y tengo la bendición de poder estar al frente de esta institución. Y por supuesto que siempre va a haber presión. Todo el que ocupe este cargo y el que juegue en este equipo debe saber y debe entender que la presión va a existir todo el tiempo. Por otro lado, lo vimos en el juego contra los Xolos. Comenzó a hacer rotaciones el profe Cadena. Y esto no por gusto, sino por necesidad. El equipo Tapatío tenía esta parte donde, pues sí, tal cual, requería de hacer modificaciones. No porque el equipo viniera mal, sino porque se acumula un trajín de cuatro partidos en once días. Entonces, para el tema de la recuperación era necesario hacer algunos movimientos. Y lo vimos, ¿no? Dejando a Vega en la banca, a Halcón en la banca, a Saldívar en la banca, para darle oportunidad a otros jugadores. Y ya sobre el final comenzó a meter a sus llamados titulares. Hoy la duda es qué va a pasar contra Puebla, porque tiene dos opciones. Tirarle con todo al Puebla, hacer rotaciones contra Tigres y aventar al equipo estelar ante América. O mantener un cuadro alterno con Puebla y aventar todo la siguiente semana contra Tigres y contra América. Tomando en cuenta que viene fecha FIFA y varios jugadores tendrán oportunidad de recuperarse. ¿Qué harían ustedes? Escuchemos lo que dijo Ricardo Cadena. Me funcionó, sí. Yo creo que sí, porque, bueno, finalmente he confiado y he creído que tenemos un plantel del cual todos pueden ser partícipes. Y que ellos saben que cuando se les toma en cuenta y cuando se les dice que va a haber rotaciones y les cumples, ellos también asumen ese compromiso y responden, ¿no? Puebla será el rival del Guadalajara este fin de semana dentro de la Liga MX. Un equipo que no gana, pero un equipo que tampoco pierde. De hecho, es el que menos derrotas registra en el torneo, solamente con una. Chivas registra dos. O sea, se van a enfrentar los dos equipos que menos pierden en el campeonato y el que más empata, que es el equipo de la franja. Tiene dos triunfos solamente en el torneo y son los que le permiten seguir luchando por esta zona de repechaje más 10 unidades producto de 10 empates. Esos son los números de Puebla. Si lo ve uno así fríamente, pintaría para empate el partido, porque son dos de los equipos que menos pierden y más empatan. Pero también habrá que mencionar que Puebla juega bien y que ha tenido muchas falencias defensivas que han evitado que este equipo pueda ganar juegos. Y lo vimos contra Pachuca, que en los últimos 5 o 10 minutos, Nicolás Ibáñez les hizo doblete y les terminó empatando cuando Puebla lo ganaba dos goles por cero. Entonces va a estar interesante el partido. Veremos qué trae el profe Larcamón a la ciudad de Guadalajara cuando el Puebla revisite al equipo de las Chivas. ¿Qué nos marca la agenda de Chivas? Pues hoy entrenamiento en Verde Valle. Es lo que estarán realizando el día de hoy. Su práctica previo a lo que será el compromiso ante el equipo del Puebla de la Franja. Después de la práctica se irán a descansar, a concentrarse. Se reunirán para estar listos de cara a su compromiso frente al equipo del Puebla. Mañana activación por la mañana. Y partirán con rumbo al Estadio Akron seguramente a las 7 de la tarde. Ese es el itinerario que tiene pensado Chivas para lo que viene previo al juego contra Puebla. Y antes de despedirme, mencionarles que el Chivas contra Puebla se disputará este día sábado. Sábado en punto de las 9 de la noche con 5 minutos tiempo del centro de México. Así está programado el compromiso. Ustedes lo pueden seguir a través de la pantalla de aficionados. Para los Estados Unidos será 10 de la noche con 5 minutos tiempo del este. 7 de la tarde con 5 minutos tiempo del Pacífico. Y en los Estados Unidos el partido va a través de Telemundo. Televisora que posee los derechos de transmisión de las Chivas en la Unión Americana. Duelo importante para Chivas sí, porque le permitiría mantenerse en esa zona de repechaje y acercarse a los que están arriba por la clasificación directa. Luce complicada la clasificación directa todavía, pero una victoria le permitiría seguir soñando con esa posibilidad. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.